Barbastro vuelve al pasado para revivir uno de los momentos clave en la historia de la corona de Aragón. Me comprometieron en Barbastro en el año del señor de 1137 y me casaron con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer. Y aquí estoy, cumpliendo con mi destino. Yo soy Petro Nila, reina de Aragón. Con motivo de la efeméride, la localidad ostense se viste de medieval y congregará talleres, representaciones dramáticas, mercados, todo en aras de contextualizar lo acaecido durante la época. Esta tercera edición, que se prolongará hasta el 13 de agosto, busca consolidarse como un producto cultural. Creemos que vamos caminando hacia la consolidación, siempre de la mano del rigor histórico, pero también sabemos que lo hacemos en un contexto donde vivimos un auge del recreacionismo, un auge de fiestas históricas y que tenemos que diferenciarnos porque no todas somos iguales. Durante la presentación también se ha hecho entrega al presidente de las Cortes de Aragón, Antonio Cosculluela, del texto original que se conserva de los esponsales de la reina Petro Nila y el conde Ramón Berenguer.